A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Y tiene swing Y baila swing Y goza Que lindo Rafa Pero que swing Pero que swing Y no me la doy Manito Y baila Y no me la doy Cada día Y no me la doy Los Árbitos Los Árbitos Y no me la doy . Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la izquierda, a la derecha, a Zuz, Zuz. Yo de grasa, ahí sí hay suín Acá a mí Y goza, sí, qué lindo, sí, y tiene...